La calle dicta las normas, no importa si te conformas, importa si te comportas, si eres legal una rata, de los que meten la pata, una perra una chivata, de los que le gusta la droga, le acaban fumando plata, no se respeta la boca, tampoco hay que usar de gancho la ropa, la gente es humilde, no tonta, aquí no se mide quien paga la cuenta, a quien molesta sin ventas, no funciona si aparentas, si drogas a las parientas, hacemos que te arrepientas, la gente dura real, digamos se mueve de forma correcta, por derecho a cero abuso, sin las redes y directa, ellos llegan a tu puerta, cacho sleeping no despiertas, cuida siempre a quien enfrentas, menosprecias lo lamentas. Tanito ni yo de historia, quiero a mi mamá la gloria, los míos celebran victoria, exclusivo pa' tu novia, barrala el kilo que baja en pasoria, pepaso para tu memoria, tu cabeza dan un ching de gloria, embolia, respeta la trayectoria, un mp5 te quita los pies, por la boca mueren los peces, garrabal bien solo con un trece, wow, lo digo una o dos veces, si se debe no se calman meses, rechazando ofertas que ofrece, no es duro por corte mis pies, wow, al chivato lo matan si viesen. 9, 30, vanga, dile, chata cuenta, te frenamos en tu puerta, las cosas claras y resueltas, a la cara cero vueltas, no intermediarios ni OTAN, aquí si toca se te explota, si menosprecias lo lamentas. 9, 30, vanga, dile, chata cuenta, 9, 30, vanga, dile, chata cuenta, 9, 30, vanga, dile, chata cuenta, te frenamos en tu puerta, las cosas claras y resueltas. Si te pillo te parto el melón, como te hago tengo mi sazón, el niño soñando un butrón, te quitas la vida con darle un botón, a tu mamá siempre la razón, en el barrio respeta al mayor, de negro hasta que salga el sol, la música y yo como viejo y bastón. No me canso a hablar lo de sito, entre cuatro paredes, quiera, mano y fuera, siempre gastando las balas, pa' que municiones si no hay balacera, al amor no lo quiero a mi vera, y todas las perras para la perrera, la vieja con la nueva era, me siento del alfa controlando herrera. 9, 30, vanga, dile, chata cuenta, 9, 30, vanga, dile, chata cuenta, 9, 30, vanga, dile, chata cuenta, te frenamos en tu puerta, las cosas claras y resueltas, 9, 30, vanga, dile, chata cuenta, 9, 30, vanga, dile, chata cuenta, te frenamos en tu puerta, 9, 30, vanga, dile, chata cuenta,